En este tutorial aprenderás cómo poner una imagen detrás del texto en PowerPoint. Te explicaré paso a paso lo que tendrás que hacer para poner cualquier foto o imagen detrás del texto en tus diapositivas de PowerPoint. ¡Sin más preámbulo, empecemos! Y en este momento ya me encuentro en PowerPoint y sin importar qué versión de PowerPoint tengas, los pasos a seguir son los mismos. Lo primero que tendrás que hacer es abrir tu presentación de PowerPoint y dirigirte a la diapositiva en la cual quieras insertar la imagen o foto. Para mi caso esta será la diapositiva en la cual quiero colocar una foto o imagen detrás del texto. Y ahora lo que vamos a hacer es dirigirnos al menú insertar, presionamos en insertar donde estoy situándome. Seguidamente aquí debajo presionamos donde dice imágenes. Después aquí debajo presionamos donde dice este dispositivo, ahí donde estoy ubicándome. Y ahora deberás ubicar en tu computadora donde se encuentra dicha foto o imagen que quieras colocar detrás del texto. La seleccionas y presionas en el botón insertar. Y esta que estás viendo es la imagen que acabo de insertar y si deseas podrás aumentar o disminuir su tamaño desde las esquinas. Para mi caso voy a reducir ligeramente su tamaño. Hasta obtener el tamaño deseado. De igual forma también puedes cambiar su ubicación hacia el lugar que tú quieras en tu diapositiva. Seguidamente vamos a hacer clic con el botón derecho del mouse encima de la imagen. Te mostrará este menú y vas a presionar donde dice enviar al fondo. Ahí donde estoy situándome, repito presiona donde dice enviar al fondo. Y como ves ahora si la imagen o la foto que hayas insertado se muestra detrás del texto. Pero si te fijas para este caso la imagen que he insertado no deja leer con facilidad el texto. Si te sucede lo mismo deberás hacer lo siguiente. Te vas a la parte superior y presionas donde dice formato. Ahí donde estoy señalando presionas en formato. Seguidamente aquí a la izquierda presionas donde dice efectos artísticos. Repito presionas en efectos artísticos. Y ahora te sugiero elegir este efecto el cual se llama trama de granado en el cual estoy situándome. Haces clic ahí. De esa forma lo que sucederá es que le dará una ligera transparencia a tu imagen o foto. Con el fin de que no tape el texto y permita leer con facilidad dicho texto. Pero si por algo de motivos no te agrada dicho efecto simplemente presionas control más z en tu teclado. Repito presionas control más z y regresará al color original. Pero para mi caso si deseo aplicar dicho efecto así que nuevamente lo voy a aplicar. Y eso sería básicamente todo lo que tendrías que hacer para poner una imagen detrás del texto. Y esto mismo podrás aplicarlo en cualquier diapositiva. Por ejemplo voy a hacer clic en la otra diapositiva. Aquí también hay otra imagen. La voy a colocar a propósito encima del texto. Y ahora voy a hacer clic con el botón derecho del mouse encima de la imagen. Y voy a presionar enviar al fondo. Para este caso esta imagen no interrumpe la visibilidad del texto por lo cual no voy a aplicar ningún otro efecto. Quedaría así. Y eso sería básicamente todo lo que tendrías que hacer. Y antes que te vayas si deseas seguir aprendiendo más de PowerPoint. Te invito a participar del curso completo de PowerPoint. El cual es totalmente gratuito. Debajo de este video en la descripción dejaré el ingreso respectivo para que puedas ingresar al curso. Gracias por tu atención y hasta aquí sería este video donde has aprendido como poner una imagen detrás del texto en PowerPoint. Por último si este video te fue de utilidad compártelo y dale me gusta. Eso me ayudará para seguir creando más tutoriales. Asimismo no olvides suscribirte es gratuito. Y si tuvieras alguna pregunta déjala en los comentarios con gusto te ayudaré. Nos vemos en un próximo video. Mi nombre es Ronald Vásquez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!